Hola, quisiera contarte mi historia. En un hospital del Issste de Pachuca me encontré yo en una situación médica. Perdí a mi bebé. Entonces era un sábado. Casi no había mucho personal ya que era primero de noviembre y eran pocas las guardias. El doctor que me veía pasó en la mañana a hacer su recorrido. Se escuchaba por los pasillos que tendrían por la tarde una cena. Mi esposo solo me decía, espero ya pronto te den de alta, pues no hay doctores. Pasó la tarde y ya casi dando las 12 de la noche me quedaba muy poco suero. Mi esposo me dice, deja busco a la enfermera. Mientras se termina, salió de la habitación y no tardó mucho en entrar a una enfermera. Pensé que mi esposo la había mandado. Vi su presencia y era algo inexplicable. Llegaba una corriente fría, pero no sé de dónde. Solo recuerdo que me dijo, pronto te den de alta y te irás a tu casa. Cuídate, que te veremos con un bebé varón muy pronto. Mi cara era de asombro, mas sin embargo, no muy animosa, ya que estaba muy dolida por la pérdida de mi bebé. Me decía, te han picoteado mucho y va una más porque ya no bajó el suero. Las mangueras del suero se tapaban muy fácil. Yo solo le decía que sí. Y me dijo, te pondré una aquí para que ya no sufras tanto. Me la colocó y no me dolió. No sentí nada. Me dijo, a la enfermera que llegue contigo pronto dile que abran el locker 126. Que saque las cosas y se las entreguen a su dueña, por favor, por si yo no lo veo. Ya ves que es un hospital muy grande. Se despidió y se fue. De verdad que me dejó con la piel fría. Salió y la temperatura en la habitación comenzó a subir. Pronto regresó mi esposo con la enfermera y me vio. Le dije que ya había venido una enfermera. Me revisó lo que la otra enfermera había hecho y la vi tan asombrada que le pregunté que si estaba todo bien. Me dijo, es que donde le pusieron el suero ya nadie podía ponerlo porque usted estaba muy inflamada y esta compañera pudo hacerlo. Al escuchar esto, le dije que abriera el locker 126 y todo lo que me dijo aquella mujer. Solo vi cómo retrocedió un paso y me preguntó que cómo era la enfermera que me había atendido. Se la describí y me dijo, es que esa enfermera hace mucho falleció. Le hice en la planchada. Hace buenas obras, pero no hemos podido dejar que descanse. Hace estas cosas aquí en el hospital y hemos escuchado de ella, pero nunca hemos encontrado dicho Locke. ¿Ustedes qué piensan?